¿Están siendo complicados por el lado? Chubasco disperso. Chubasco disperso. ¿Disperso? Están todos juntos. No, y lo grande del caso es... Un aguacerazo. No, 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 y se esperan más aguas y... Y hay una... Traviesa temporada ciclónica. ¿Cómo? Traviesa. Muy activa. Hay que darle una pela. De las más activas de hace mucho tiempo. Decía la información. Qué barbaridad. ¿Qué desea la información? ¿Qué? ¿Qué desea la información? La información dice que el lunes y el domingo ya se compra. No, no, mira, yo no tengo por red. El sábado y el domingo ya se compra. ¿Qué desea la información? La semana que viene... Bueno, y una realidad. Un análisis bueno y deprimente a la vez. Bueno, es una realidad. Hábleme de la noticia. ¿Qué fue la noticia? Tú tienes el teléfono de la ingeniera Gloria Ceballos. Llámale y pregúntale. Es que no me duelen los juanetes todavía. Entonces no sé si va a llover o no. Tú eres tecnológico. Entra a la página que se llama Onamet. Hay una aplicación en IOS. Déjame entrar Onamet. Sí, Onamet. Y ahí... Hay una aplicación. Wether se llama. Y te dice todo. Ah, tú puedes seguir a Gene Suriel que es muy bueno. Deja que era una cuenta de Gene Suriel. Gene Suriel ahorita habla con Gene Suriel. Este es bueno, es bueno. Este es bueno. Y dice la cosa de... Dice... Aunque John Morales es mejor. No, no. John Morales de Miami es mejor. Gene Suriel es mejor. ¿Que John Morales? Sí. Sí, un Morales es un bluff. No un bluff, no. No, pero no, pero no. Pero no, usted es un hombre respetuoso de los rangos. No, no, no. Lo que pasa es que... Gene Suriel es muy bueno. Señor, yo soy Gene Suriel. ¿Cómo es? John Morales. Lo que pasa es que tiene un swing internacional. Coño, pero... Lo comencé a seguir. No, pero que tú eres un hombre respetuoso de los rangos internacionales. Ahora mismo Gene Suriel está cogiendo tapones en la calle y eso y oyendo el programa. ¿Y John Morales? ¿A qué me llama de una vez? ¿Y John Morales? Estamos en vivo. Tiene una pregunta. ¿Han a dos? ¿Han a dos que está lloviendo. ¿Han a dos que está lloviendo en esto? ¿Y usted? ¡Han a dos que está lloviendo en esto! ¡Han a dos que está lloviendo en esto! Yo voy el lunes para la oficina a hablar con usted. No, no voy el lunes. Pero no estamos recibiendo a nadie. Yo no estamos recibiendo a nadie. Y escriba tu canción para que no te canten una. Dice, no estamos recibiendo a nadie. No estamos recibiendo a nadie. Esclava de la moda. Sí, profesor. Háblame de eso. Es un muy alto porcentaje. Háblame de la gente que es esclava de la moda. ¿Y qué se está usando ahora? Principalmente las mujeres. Esclava de la moda. Sí, señor. ¿Cuándo tú puedes definir que una persona es esclava de la moda? Que no sale bien algo y ya esa persona lo tiene. Principalmente, como le digo, las chicas, que somos verdad, porque hay que decirlo. Somos las que más nos apuramos por eso. Que si hay moda de crop top, uno quiere un crop top. Que si hay moda de pantalón apretado. Perdón, perdón. Eso es lo que le echa a la sopa. No. Un crop top. Un crop top, la blusita que se usa aquí. O sea, un poquito después de los senos. Hasta ahí termina. Y no necesariamente se ve el ombligo. Por ejemplo, ahora mismo la moda no es necesariamente que se ve el ombligo. Sino un poquito de la barriga. Y entonces las mujeres ya, o sea, sale una blusa nueva y la quiere. Y uno la quiere. Uno de una vez va a la tienda, la compra. Hace lo que tenga que hacer. Los zapatos para las mujeres son vital. Un zapato que son duras las mujeres. Pero vital, profesor. Porque si yo le veo una zapatilla a una persona que me gustó, yo quiero esa zapatilla. Porque esas son las que están a la moda. O sea, las mujeres... Somos enfermas con eso. Tú eres esclava de la moda. Yo no me considero esclava de la moda, profesor. Porque no puedo. Porque para eso hay que poder. Ok, pero innecesariamente hay que poder para eso. Claro, sí, claro. Oye, dije, pregúntale. Sí, exacto. Pérate, espérate. Necesariamente. Sí, necesariamente. Pero no, oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Nadie es roto puede estar al grito de la moda. Está bien, pero no... Al grito de la moda es muy radical. Al grito no, pero tú puedes estar a la moda y no necesariamente tú tienes que tener todos los cuartos del mundo. No, y no con ropa de marca. Pero no con ropa de marca, bebé. Todo lo que llega a la moda cuesta. Difícilmente, cuando llegaron los prelavados, si tú no tenías 1.500 pesos. Estás hablando de los prelavados cuando un jean costaba 300 pesos. En los primeros bajos costaba 1.500, 1.200 pesos. Sí. Los pepes, ¿te acuerdas de los pepes? Claro, entonces tú, para estar a la moda con los prelavados, yo tuve que desclorear uno con cloro. Ya. Para ponerme al día tuve que desclorear uno con cloro. Pero un chapaquito por allá me dijo, yo te me encargo. Le dimos 20 pesos cada uno, como tres pantalones. Él con una brochita, yo tú quieres el prelavado. Para ir a la rodilla o atrás, con una brocha y cloro, y me hizo un prelavado. ¿Tú eres esclavo de la moda? No, señor. No. O sea, tú viste más o menos... Yo voy a comprar jean, dame jean. Yo le hago también a jean aquí, dije jean roto, dije jean ancho abajo, dije pegadito. Jean. 38 por 30. Porque cuando uno es esclavo de la moda, ¿está comprando ropa constantemente o muy pendiente a todo lo que está ocurriendo en cuanto a la moda se refiere? Claro, tiene que estar arriba de eso porque la moda se supone que cambia tres veces al año. Tres veces al año, pues aquí no se sienten las temporadas, pero aquí se pega una cosa, se pega una cosa para verano. Sí. Se pega una cosa para Navidad y después viene otra, va para el antiguo. Ajá. Entonces, el que le queda atrás de la moda y le cae una ollita, se le nota. Yo he bajado todavía por ahí con camisas, con el puño blanco, el cuello blanco. No. Eso fue viejo. Eso es viejo. Pero se quedaron con la camisa, no han podido reciclar. Sí, que eran camisas de vestido. Sí, pero pegada. Sí, cuello blanco. Con puño blanco y cuello blanco. Exactamente. Y eso lo está. No, ya se puso. Ok, Dios mío. Dígame, señor. Profesor, cuando se puso a la moda los pantalones campana otra vez. Los pantalones campana. Los palajos. Ahora otra vez. No, ahora no. Hace un día, pues ya ahora están los tubitos de nuevo. Pero cuando se pusieron los campanas, profesor, el que estaba a ratón, pues ya usted sabe lo que hacíamos nosotros. ¿Cómo? Cogíamos un pantalón normal, uno viejo, lo abríamos, le metíamos un pedazo de tela allá abajo. No, no, no. Pa' que abriera campana. No, no, Dios mío. Ah, pero el profesor nunca me da la vuelta. Teníamos ese triángulo de otro color allá abajo. Sí. Porque no podíamos realmente comprar el original campana. Entonces, usted, si no tiene dinero, no puede estar ni que atrás de la moda. Esclavo de la moda. Buenas. Mujeres principalmente. Sí. Buenas. Buenas tardes. Hola, mi amor. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, mi vida, ¿y tú? Bien, gracias. Albert, ¿cómo estás? Todo bien, corazón. Muy bien. ¿Torrea? Hola. Hola, hola, mi amor. Entra, entra, entra. Vamos, vamos. Oye, yo siempre digo que el que es esclavo de la moda es vanidoso. Vanidoso. Sí. El que es esclavo de la moda es vanidoso. Sí. Sí, porque realmente estar en la moda requiere siempre estar comprando cosas, comprando cosas. Y muchas veces, la mayoría de la juventud, por querer tener todo lo que está en la moda, hacen cosas inmedias. Ya. Entonces, no sé. Ok, o sea, el que, exactamente. Indebidas o te quedas sin dinero. Sí, una cosa va con la otra. Bueno, exactamente. Uno cobra y de una vez está comprando la ropa. Oye, mira, una pregunta, perdón. Porque tú puedes, o sea, fíjate que yo estoy utilizando el término esclavo de la moda. No necesariamente que tú no estés a la moda. Exacto, que te puedas comprar una blusita, un pantalón. Tú puedes ir medianamente a la moda. Pero, Jochi, esa persona... Tú puedes estar actual. Ah, esa es la palabra. Actual. Tú puedes estar, no verte anticuado, pero sin estar detrás de las modas. Exactamente. Oye, estar esclavo de la moda conlleva a mucha gente, o lleva a mucha gente, a sentirse incómodo con la ropa que lleva puesta. ¿Y por qué? Lógico, porque una persona que, por ejemplo, no le guste, como dice Abe, un pantalón campana, pero por estar a la moda tiene que ponérselo. Ya no se sienten cómodos, pero yo tengo que estar a la moda y me lo pongo. Ya entiendo. Por ejemplo, ahora mismo hay una moda de usar los jeans pegaditos. Jeans pegados. Este cuerpo es maco, no puede ponerse un jeans pegadito. No, no te sale. No me sale. A Lumenas le puede quedar bien, a Raulito, pero yo no puedo ponerme un jeans pegadito. Y hablando al propósito de lo que dice Ivonne, en la industria del calzado, las mujeres son tan esclavas de la moda que los diseñadores de calzado de mujeres se pasan el año entero diseñando zapatos. Diseñando, diseñando. Mientras, mes. Porque las mujeres lo demandan. O sea, cada día necesitan de una zapatilla diferente, que abierta, que cerrada, que plataforma, que bajita. O sea, las mujeres son esclavas de la moda. A lo buenas, señores, la moda buena. Mi hermano Luis Santos. Ey, mi hermano, ¿quién me habla? Mi hermano Fabricio. Ahí Fabricio desde la ciudad de Nueva York. Es Fabricio. Álvaro Fabricio. Saludos, muchachores. Estás querido, Fabricio. Te vi por aquí en estos días. Correa, que te vio por aquí en estos días. Está bueno, sí. No tuviste tiempo. No, no, no lo vi, no lo vi. Que no lo vio. Pero sí, siempre que estuvo por aquí. Chochi, el que es esclavo de la moda es prisionero de su propio ego. ¡Guau! ¡Ey, está buena! ¡Epa! Señores, pero es una frase, Fabricio, para ponerla en Twitter ahora mismo. El que es esclavo de la moda es prisionero de su propio ego. No hay que decir propio ego. De su ego. Porque el ego es propio. Exacto. El ego es personal. Es correcto, es correcto. Gracias por la... No, 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 no. Una pequeña disquisición lingüística. Eso era nuestro, corregir, ¿no? Fabricio, o sea, el que es esclavo de la moda es prisionero de su ego. De su ego, por supuesto, porque el momento que tú adoptas seguir la moda o lo que está en tendencia en el momento, tú haces cualquier cosa para mantener ese estatus. Porque ya tú marcas una tendencia. O sea, todo el que te ve, el que siempre te ve, el amigo tuyo, cuando no te ve con algo que está a la moda, ya tú comienzas a perder el prestigio que tú te has ganado de ser una persona que es trending. Es cierto. O sea, tú tienes que mantenerte obligatoriamente y es costosísimo. Hay gente que lo logra sin tener que invertir mucho dinero. Correctamente. Pero es muy costoso. Correctamente. Muchas gracias, Fabricio. Bueno, tanto teorizando bonito. Dice José Rafael. Quise José Rafael. José Rafael Abreu dice que no hay que ser esclavo de la moda. Tú puedes ser vanguardista y clásico al mismo tiempo y no ponerte definitivamente todas las modas. Porque para el hombre es más fácil. Para nosotros es más complicado. No, 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 el hombre es más fácil. Hoy en día no, y vos. Hoy en día no. El hombre es más fácil. O sea, como quiera que sea es más fácil, papi. Mira ese, te mandé otro de una vez, en esa época, dime. No, que como quiera que sea para el hombre es más fácil, porque ustedes siempre van a hacer lo mismo. El pantalón con una camisa, el pantalón con un t-shirt. Nosotras no. Por ejemplo, ahora, es que estos son accesorios de hombres. Antes el hombre no usaba pulsera. Sí, correctamente. O sea, yo llegué a un tiempo a andar con una gomita al cabello de mis hijas, doblar la muñeca y se veía bien. Tú entiendes, pero ya la moda ahora. Antes la cosa era de muchas cadenas. Y el tema zapato. El tema zapato que lo complica. Vira un ejemplo. Las pulseras que yo uso. Sí. Hay pulseras que son de 7 mil pesos, de 8 mil pesos. Yo la compro de 500. Este es cara. Ese es cara. ¿Quién te la regaló? Ese es cara. Eso lo digo. Bueno, sí. Yo, por ejemplo, tengo que regalármela. Ese es cara. ¿Y esta vuelta, profesor? Ese es cara. Las medias. Las medias son caras. Son caras. Las medias son caras. No, no crean, ni tan caras. Sí, las buenas. Las buenas. Hay una que te dan uñero, te levantan las uñas, te pelan. ¿Cómo va a ser? Sí, hay alguna que te aprietan. Porque yo aprendí con las medias de colores, que las medias son por side también, Jochi. Yo no sabía eso. Yo no sabía ese dato. Ah, no, yo no sé. Yo compraba dos pares de medias y dos pares de medias. Ya tenía... No, todas las medias son por side. Ah, no, yo me enteré con las medias de colores viéndolas. Pero para el hombre es mucho más fácil. Aunque yo vi una tipa que yo me asusté un día y dije, aquí partieron a uno en Correa. ¿Por qué? Yo veo el sangrero en el piso y me asusté y fue que pintó de rojo unos zapatos abajo, la suela. No. La pintó de rojo. Ah, para simular los zapatos que son con suelas de colores. Que están de moda. Las suelas rojas. Las suelas rojas. Las suelas rojas. Las suelas rojas. Ella quiso hacer... Eso es una banda, Puerto Rico. Las suelas rojas. No, las suelas rojas. Va a seguir. Dice Judith Steffen que ella no es esclava de la moda. No. Yo compro lo que me gusta. Yo compro lo que me gusta y que tenga buena calidad. Así es que se vive. Además, eso de andar como todo el mundo con la misma ropa, no va. Eso yo lo hablé con Correa hace unos años, que alguien me señaló en Nueva York que aquí los hombres principalmente usamos siempre la misma moda. Por ejemplo, y Albert no me da mentir, cuando se puso de moda la camisita de Polo, todo el mundo aquí andaba con... No, porque la Polo realmente es clásica. Sí, pero tú estabas ganando lo mismo feo de nosotros, cuando la Bullberry. Ajá. ¿Cuándo? No, Bullberry, cuando la ropa de los cuadros marrones con creme. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto era tu religión? Ay, también. Eso sí fue... Yo me encontro con otro religión, me lo voy a poner mañana. Me encontro con uno y limpiando el closet. Yo recuerdo una definición de jóvenes que me llamó la atención que decía que jóvenes son un grupo de muchachos que piensan diferente pero que visten todos iguales. Ah, guau. Buena. Bueno, está brillante. Me estoy pasando. La moda y los perfumes, eso es fatal. No, no, pero espérate. Elis y Miyagi. Vamos por favor. Yo no cambio de perfume. Yo uso un solo perfume de hace años. Bueno, clásico, clásico de verdad. La moda y los perfumes son muy complicados. Está caliente todo esto. Está caliente. Oh, padre. Bueno, muy bien. Bueno, dice por aquí... Bueno, mi hermano Víctor... No, señores, pero... Pero esto está bueno para ser un glosario de frases en relación a la moda. Tan creativo en frases. Nosotros creativos hemos destapado una playa de filósofos oyentes del programa. Dame frase, dame frase. Mira, esa de Fabricio está buena. Muy buena, muy buena. ¿Cuál fue? Repítenla. Se me olvidó. No, no, no. El que es esclavo de la moda es esclavo de su propio ego. Sí, exacto. ¿Qué es mía esa? De su ego. De su ego. De su ego. Ok. De su ego, señores, de su ego. En cambio, Víctor Colomé me dice... El esclavo de la moda es un esclavo de las aperiencias e instrumento de los demás. ¡Wow! A ver, dice por aquí... Instrumento de los... Eh... Te llamaste, sí. Me gustó. Eso, me gané esos triángulos. Eh... Mucho dinero, sí, me gané esos... No sé, Vladimir, no te entendí lo que me escribiste, mi hermano Vladimir. Desaboya lo mejor. No, lo que pasa que me escribí, hermano. Mucho dinero, su me gané poniendo. No, no, Vladimir, desaboya un poquito más. No, no, Vladimir, escríeme otra vez. Es una rica, eh. Mi hermano Vladimir, el hombre que me hace la chaqueta. Claro, una estrella, mi hermano. Mató con esa chaqueta del sábado. El domingo, muy dura, muy dura. Muy dura, bárbaro, Dios mío. Dice por aquí... Eh... 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 Ok, bueno, muy bien, vamos a ver. Otra vez, vamos a ver, Dios mío. Vamos a ver, guau. Qué bueno todo esto, Dios mío. Con eso de la moda. Mira, dice por aquí... Oh, sí, la moda y las gorras. Ajá. No se pararon las modas de las gorras de estas que eran como el moquitero atrás. Sí. Ah, sí. La bandage. Ay, mi madre. Madre. Ay, ay, ay. Sí, es verdad. Dice Tony González que nuestro amigo es como un darle importes. Sí. Oh, wow. Es uno de los que cuando... Ese aguanta moda. ...algo está trending, ya él lo tiene. No, ese aguanta moda. Y me disculpa. No, no, porque también hay que tener criterio para eso. Sí, no, pero hay que tener criterio y su dinero, vuelvo y te digo. No, 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 aparte del dinero, criterio. Porque, por ejemplo, fácilmente tú vas a una tienda... Eso es una pelada, por ejemplo, que dejemos de... Tú invierta, por ejemplo, tú vas a una tienda y tú puedes tener el ojo, por ejemplo, gente como Darlin que sabe, ¿qué puede ser una moda realmente? Sí. Porque hay modas que salen y se caen de una vez. De una vez. Y que no pegan, que la tira como que va a hacer un boom y no hace nada. Y no hace nada. Exactamente. Tú sabes qué fue un boom aquí? Mira, por ejemplo, Raúl Castro dice que él hace feel en la madrugada cuando salen los Jordans nuevos. No. Ah, ya. Es clavo de la moda. Es clavo de la moda. Son fanáticos, son fanáticos. Ahora en tecnología, sí. Es clavo de la moda. Cuando aquí salieron los pumas. Otro pumas o no? No, otro pumas no. Otro pumas no. Otro pumas no. Otro pumas no. Mira, por ejemplo. Había uno que me dijo, Jorge, están atrás de Sonai. Están atrás, atrás, atrás. Y me vi una rebaja de un litro de whisky. Le dije, no, no hay rebaja. Dios mío. Pongo a ser Sonai actuales. Y yo lo use por ello. Dice en cambio, Annette, que ella no sigue en moda. No compra caro ni compra marca. Que ella solamente compra lo que le gusta. Bien hecho. Claro que sí. Así que se vive. Ahora, ya Consuelo salvó a uno. Frey. Cualquier cosa parece. Figueroa dice, 80. Yo mismo hago mis pulseras y las combino a mi manera. Bien hecho. Pero eso, y es una cosa. Para el que le quiera caer atrás de la moda, tiene que saber de moda. Sí. Una vez, recuerdo como ahora tengo un amigo, que me voy a reservar el nombre, que quiso comprar un lote de Gucci. Ay. Y eran Gucci de un lado y nadie del otro. ¡No! 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 POR AQUÍ DE LA PROVINCIA DE DUARTE, ROBINSON. EN TU TIJERA LLOVIÓ MÁS O MENOS EN ESTO DE LA DOSIS, ESTÁ UN POQUITO MÁS AGRADABLE LA TEMPERATURA. MI HERMANO. POR AQUÍ DE LA PROVINCIA DE DUARTE, ROBINSON. EN TU TIJERA LLOVIÓ MÁS O MENOS EN ESTO DE LA DOSIS, PORQUE CUANDO SALE ALGO QUE TÚ QUIZÁS NO TIERES PARA COMPRARLO, O ERES UNA PERSONA QUE TE GUSTA LO FÁCIL, TÚ PARA DATE ESO, TÚ QUIERES CONSEGUIRLO AL PRECIO QUE SEA, PORQUE TÚ QUIERES CAER BIEN EN LOS SITIOS. TÚ SABES, TÚ QUIERES DAR A LA MODA, CLARO. PERO EL QUE ES ESCLAVO, ESCLAVO ASÍ FULL. ESO QUE ÉL DICE TIENE LOGICA, PORQUE EN LOS BARRIOS, CORREA SABE, Y MALAGUETÓN, HAY UNAS TIENDAS QUE SE CARACERIZAN POR VENDER LA PINTA, QUE ES UNA COMBINACIÓN DE PANTALÓN, CAMISA, ZAPATO. A VECES ZAPATO. A VECES ZAPATO. ENTONCES LA GENTE, EN LOS BARRIOS QUIEREN, LOS DOMINGOS PRINCIPALMENTE, PONES UNA PINTA NUEVA TODOS. AH, LA PINTA. LA PINTA. LA PINTA, QUÉ ES LO QUE IMPLICA LA PINTA? EL PANTALÓN, LA CAMISA. LA COMBINACIÓN DESDE ESE DÍA. DE ESE DÍA, UNA COMBINACIÓN DEL DÍA. DESDE ESE DÍA. POR ESE DÍA. CAMISAS, ZAPATO. SI PORQUE NO SON DE MUY BUENA CALIDAD. UNA PINTA, MIL QUINIENTO PESOS. SI. 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 EN EL BARRIO DE VILLACONSOLE. LA PINTA. UN PANTALÓN, UNA CAMISA, DONDE MUY BUENA CALIDAD. DE CUADROS. HASTA CORREA A VECES. Y A VECES LE PONEN CORREA PORQUE EL MANIQUÍ ASÍ LO TIENE. AJA. ENTONCES EN LOS BARRIOS TODO EL MUNDO QUIERE PONERSE UNA PINTA A LOS DOMINGOS. ESE UNA PINTA PARA BAJAR CON UNA PINTA PARA SER UN SEGUNDO PISO. PARA BAJAR CON UNA PINTA EL DOMINGO EN LA TARDE. PARA IR AL MATINEZO, DONDE CORREA, HASTA EN LA NOCHE, PARA COGER PARA FLOW, GALERY. UN TINCHEL 200 PESOS. NO. NO, NO ESTÁN BARATOS O NO. NO, NO ESTÁN BARATOS O NO. PUEDES A LA PINTA 100 MIL QUINIENTO. OK, OK. VAMOS. UN TINCHEL 200 PESOS. DEFINA MÁS O MENO EL PRESSO. UN GIN 400 PESOS. SI, POR AHÍ QUEDA. AHÍ UN OTEN DE 500. Y AHÍ ESTÁ LA PINTA. Y UN MARINQUÍA FUERA DE LA TIENDA. Y AHÍ ESTÁ LA PINTA. Y LE COMBINA LOS TENIS. EXACTAMENTE. Y AHÍ CONSIGUE UNA GORRITA, PAO. SE CAJE CON LOS TENIS TÁQUITI. Y LE DISTE PALLÁ. LA PINTA DE LOS MÉXICOS ENEAL. QUE ES, PAO? QUE ES TÁQUITI. SE CAJE TÁQUITI. COMO QUE COMBINA. ENCAJA. PAO. AHÍ ES LA PUERTA. PARA BAQUEBOL. UN TIPO POR YA ME DIO. OREA, DIME DE GOLDEN STAY. ÉL HACE ESA GRIGRAFÍA. Y LE ENCARGARON 2000 TICHELS DE GOLDEN STAY. QUE ERA UNA LÍNEA. Y EL LO SABE. PERO ESTE AÑO. CUANDO LA PRIMERA VEZ HACE 3 AÑOS. LA PRIMERA VEZ QUE GOLDEN STAY LLAMOS. QUÉ LO QUE GOLDEN STAY? ME HAN PEDIDO COMO 3 GENTE QUE YO LE SUPLO. ME HAN PEDIDO COMO 3 GENTE QUE YO LE SUPLO. ME HAN PEDIDO GOLDEN STAY. QUÉ LO QUE ES? GOLDEN STAY. QUÉ LO QUE ES? GOLDEN STAY. QUÉ LO QUE A MUSCARLE Y VENÍ AQUÍ. GOLDEN STAY. MÍRALO AQUÍ. EQUIPO DE LA VEZ. GOLDEN STAY. GOLDEN STAY. NO ES UNA CIUDAD. ES EL EQUIPO. ES EL EQUIPO. ELLOS ESTÁN AQUÍ EN OHLAND. ¿TUÁS QUEDO PONER EN OHLAND? NO. GOLD. ESPERATE. SENTAMOS CON UN LITRO A EXPLICARME. GOLDEN STAY. ES EL EQUIPO. ES EN OHLAND, CALIFORNIA. PORQUE LO QUE HACEN DERIRAFÍ. YO VÍA HACER COMO LOS CHEY CHEY. OCHE, ESTÁ ECHO RICO. TOGAR LA URU DE BOTON. QUÉ TE LO PONGO ATRADA? NO, NO. SON LOS APELLIDOS. SON LOS APELLIDOS. AH, NO PUEDO DE GABID PEDRO. ES EL EQUIPO.